¿Qué es lo que está haciendo desde hace muchas semanas? Desde luego lo que está haciendo desde hace muchas semanas es arremetiendo contra el gobierno de la comunidad, conmigo, contra mí, vamos, y también lo que hace es orquestar un descontento que fabrican en los alcaldes socialistas donde su mayor baza son las residencias, en un tema que me parece especialmente doloroso y donde además de manera insensata se promueve esta sensación de que hemos abandonado a la gente a su suerte cuando no es cierto. Entonces lo que están haciendo desde luego es, además de con vídeos, con campañas difamatorias y con ataques personales, intentar partirme el gobierno y a mí personalmente desgastarme. A mí se me castigaría mucho más por descentrarme que por atender a esto. Es más, en muchas de estas ataques personales y en estas campañas me renta mucho más no hacerles caso que hacerlo. Porque en el momento en el que entro en esto, pierdo tiempo en defenderme y en hablar de cuestiones que en realidad a nadie le importan porque no nos han votado para esto, nos han votado para resolver. Y más en estos momentos, porque cuando además las cosas van relativamente bien y son fáciles, cualquier gobierno te vale. Nosotros ya habíamos puesto muchas medidas hasta que ya el lunes, por las cifras de contagios, dijimos, es que ya, se acabó. Tenemos que parar aquí, hay que parar de alguna manera, porque si no, esto no tiene fin. Y bueno, también me quedo con que ahí se salvaron muchas vidas y sí que es verdad que esa reacción activó a España. Si la Comunidad de Madrid no decide cerrar los colegios ese lunes, las medidas hubieran llegado a lo mejor una semana más tarde. Y tal y como estaba el pico de contagios, la ola, probablemente a lo mejor el número de fallecidos y de contagiados hubiera sido por tres. Y entonces sí que hubiéramos visto las imágenes que otros países han tenido que soportar, tipo Estados Unidos, con lo que habéis visto. O Italia, ha habido países donde todavía ha sido peor. Entonces no me satisface pensar que ha muerto una sola persona, pero también creo que siendo un gobierno autonómico se hace lo que se puede, ¿no? Yo no veo a todos los países, yo cuando veo, por ejemplo, el tema de cómo se ha comportado el COVID en otros países, veo que se habla de la gestión de los gobiernos, de las autonomías, de las regiones. Y a nosotros, a Madrid, se nos ha exigido como país. Mira, la primera semana de marzo, sobre todo cuando íbamos, las primeras, cuando íbamos gestionando según nuestro criterio, iba todo mucho más rápido. Eso es verdad. Hicimos nuestros cierres de colegios, nuestras cosas, todo funcionó mejor. Entró el decreto del estado de alarma, ya empezamos a tener problemas, porque queríamos cerrar las peluquerías, no nos dejaban. Queríamos hacer tal cosa, no nos dejaban. Ya empezaron a entorpecer. Quisimos poner, bueno, ya estábamos con el tema de las compras y ya tuvimos un problema, porque se supone que tenían que ser, al ser fuera de España y habiendo un mando único sanitario, todo tenía que pasar por el ministerio, por una entidad, en GESA, creo que se llama en GESA, que es para la compra de material. Tuvimos un problema tremendo de abastecimiento en este sentido, hasta que ya pusimos el grito en el cielo y nos dejaron a cada comunidad autónoma a buscarnos la vida en ese sentido. Entonces, es verdad que al final, sí que en muchos casos supuso un freno, porque lejos de eso una estrategia nacional para caminar todos juntos, a veces había una disparidad de criterios a la hora de actuar que nos frenaba. Gracias. 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 Gracias.